Este cine cartoon te enviará en un viaje para cazar tesoros ¡Pues al saqueo pirata! La tripulación más alocada de los siete mares Aunque hay algunos afeos como un pepino de mar Pero son la mejor tripulación para un capitán Ah, y un pájaro dodo ¿Qué? Dije que era una tripulación alocada, ¿no? Era una discusión de cuál es la mejor parte de ser pirata Piratas, una loca aventura Estreno viernes 8 de la noche por Cartoon Network